Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor 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 Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor 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 No hay peor mentira que la coherencia En tu locura ese amor cierto Te ha trascendido hasta la tragedia Que yo te creo que si él volviera Decide mami lo que decirle tanto quisiera Decide mami cuando lo veas Que no lo olvidan que ese sueño valió la pena Decide mami que del negrito y que del caño Él sigue siendo el negro aquel El corazón grande y los ojos buenos Decide mami cuando lo veas Que no hay noche, que no lo busques Entre las estrellas Él es mi santo a quien le rezo Siempre en la noche, siempre en secreto Y cuando enfrento al amuleto Es mi amuleto En nuestra casa, donde el silencio Llega la ausencia Donde el paisaje gira entre santos Y algunas velas En nuestra casa, quemo un incienso La del rosario y el parque nuestro En nuestra casa, él te visita Yo sé que ha vuelto Comprendo cuando te escucho hablar Detrás de la puerta En este mundo, no hay por mentira Que la violencia En tu locura, ese amor cierto Te ha trascendido hasta la tragedia Que yo te creo Que si él volviera Decide mami lo que decirle Tanto quisiera Decide mami Cuando lo veas Que no lo olvidan Que ese sueño Valió la pena Decide mami Que delirito y que del caño Él sigue siendo El negro aquel El corazón grande Y los ojos buenos Decide mami Cuando lo veas Que no hay noche Que no lo busques Entre las estrellas Él es mi santo A quien le rezo Siempre en la noche Siempre en secreto Es cuando enfrento al amuleto Es mi amuleto Pégate Que tu cuerpo me llama Que tu boca me encanta Tu pelo, tus ojos Tu risa me mata Agárrense Agárrense Que ahí voy yo Seja ¡Equipado! Bésame Dame un beso de tu boca Que me quema y me provoca Bésame 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 Necesito de tus besos Quiero respirar tu aliento Bésame 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 A mí A mí A mí Que yo te haré sentir El juego que hay En mí Espero y desespero Porque estés Aquí Regalame Un besito De tu boca De tu boca De tu boca Véndame un beso Eso Véndame La tropita Y dame Eso Beso Que tu boquita Me excita Y dame un beso Eso Regalame Esa boquita Y dame Un beso Eso Esa mundo da mundo un beso, beso Para ver la tronchita y dame eso, beso Esto lo que da? Vecita y dame un beso, beso Para ver la tronchita y dame un beso, 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 beso De que pago, de que pago Bésame, dame un beso de tu boca Que me quema y me provoca Bésame, eh, 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 eh Bésame, necesito de tus besos Quiero respirar tu aliento, bésame, eh, 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 eh Pégate a mí, mami Que yo te haré sentir el fuego que hay en mí Espero y desespero porque estés aquí Regálame un besito de tu boca De tu boca Pégate a mí, mami Que yo te haré sentir el fuego que hay en mí Espero y desespero porque estés aquí Regálame un besito de tu boca De tu boca Ven dáme un beso, eh, eh Ven pará me la tropita y dame de eso, beso Que tu boquita me excita y dame un beso, beso Regálame esa boquita y dame un beso, beso Besame, dame un beso, beso Ven pará me la tropita y dame de eso, beso De tu boquita, besito, ay, dame un beso, beso Pregame esa boquita, ay, dame un beso, 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 beso ¡Denebaro! ¡Denebaro! Llegate, que tu cuerpo me llama, que tu boca me encanta Tu pelo, tus ojos, tu risa me mata Inclusivo mis edad récords Y sí, Lucho, es duro, pero así es la vida A mí me pasó lo mismo que vos, pero hay que curar las heridas, así es Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos trajos me olvido de ellas Tomaré, tomaré Trataré de olvidarla Quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú, lo que tú me has hecho Lo que tú me has hecho es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvidar A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me has hecho es lo peor que he vivido Y dice Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo A la sigo queriendo Sigo perdido Me mordí a los labios a no poderte besar Y se estremecía a no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Que esa noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el lison de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo provocando al amor Apagaré la luz no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provocaré tus labios de alemía de una vez Que impaciente soy de ti De tu sensualidad que siempre callé Me mordí a los labios a no poderte besar Me piensas trenesía en no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el lison de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo provocando al amor Apagaré la luz no puedo esperar más Te enseñaré de mí hasta el final Promocame mis labios Hazme tuyo de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que yo siempre callé ¡Vamos! 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 Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel Amiga, muero sin tener el amor Nunca yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado Mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento No es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti La impresión que tu presencia ha causado en mi mamá Que locura fue fijarme justo en ti Enamorarme de ti Fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Mira Mira Tiene cabeza dura, mira Tú sabes Se que quien te dijo me dejaras Te burlo También se que con otro se pasea Frente a ti Hiciste que acabaran las bondades Que había en mi Y ahora nada queda para ti Puedes ser feliz con quien tu quieras Pues yo se que en ti ya no hay sinceridad Lamento con el alma que así sea Cuanto siento que te muera la verdad Por eso cuando vuelvas hasta mi de nuevo por amor Ya no se acordara de ti jamás aquel que te adoro Las puertas de mi alma y de mi corazón cerré por ti A ti se te ocurre regresar Una vez que me dejaste yo pensaba cual sería mi error Que lastima me da saber que ahora necesitas amor Hiciste que acabaran las bondades que había en mi Y ahora nada queda para ti Puedes ser feliz con quien tu quieras Pues yo se que en ti ya no hay sinceridad Lamento con el alma que así sea Cuanto siento que te muera la verdad Por eso cuando vuelvas hasta mi de nuevo por amor Ya no se acordara de ti jamás aquel que te adoro Las puertas de mi alma y de mi corazón cerré por ti A ti se te ocurre regresar Y así de ahora ¡Qué bien! Enhorabuena ¡Qué bien! ¡HazEME una base! ¡Palmas! 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 ¡Ahala della galera! ¡P Furyra! ¿Dónde están las palmas para recibir a otro invitado? ¡Domián! ¡Córdoba! Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh Solo te veo, solo te deseo, eh oh ¡Cállate con los otros! Mira Sofía, sin tu mirada sigo Dime Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo Sé que ya no soy, oh, oh Mira Sofía, sin tu mirada sigo Si tu mirada son A ver, los hinchas de Belgrano, levante la mano ¡Eh! Felices quedan más felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, dime, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo Sé que ya no soy, oh, oh Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, dime, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo Sé que ya no soy, oh, oh Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Gracias Impresionante Ahora me pides que yo me marche de tu vida Que solo he sido una mentira para ti No sé qué hacer, es que en mi mente siempre estás Y no hay otra quien ocupe de un mal lugar Tal vez, después de estar muy confundida Tal vez, otro por tu mente suele pasar No puedo creerlo, esto es un sueño Del que ahora yo quisiera despertar Tú fuiste mi único amor Era la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero Y no te dejo Tú fuiste mi único amor Era la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero Y no te dejo No sé cómo de ti me pude enamorar Creí en tus palabras y ahora ya no estás Siempre te quise y siempre yo te querré Sí, sé que lo nuestro ha terminado Solamente te deseo mucha suerte Y que consigas a alguien que te brinde mucho amor Pero que nunca te amé como yo Tú fuiste mi único amor Era la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero Y no te dejo Tú fuiste mi único amor Era la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero Y no te dejo Tú fuiste mi único amor Era la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero Y no te dejo Tú fuiste mi único amor Era la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero Y no te dejo El amor El amor Quiero ponerme a vivir Y un alto falso fumar Por la mujer que mató Mi sentimiento iré a buscar Y no te dejo ¡Hueva! ¡Hueva! Mi amor Te quiero Te quiero Ingrata Mala Gata Quiero ponerme a beber y un alto paso fumar Por la mujer que mató mi sentimiento ir a buscar No, no debiste jugar Con mi tonto corazón lo quisiste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, floremosa que algún día te marchitarás Sí, te estás llorando mi corazón por tu falso amor Cuando pienso en las horas de tu amor y en tus brazos Por el día de esta noche fumándome mi alto paso Te quiero Quiero ponerme a beber y un alto paso fumar Por la mujer que mató mi sentimiento ir a buscar No, no debiste jugar Con mi tonto corazón lo quisiste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, floremosa que algún día te marchitarás Sí, para las flores de mi jardín No estoy triste, no es mi llanto Es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, floremosa que algún día te marchitarás No estoy triste ¿Quién te crees?